Bueno, pues ahí vamos a hacer un pequeño video Ahí para que todos los tíos por ahí que estén ahí presentes Ahí para que vean las cámaras por ahí, comadre Así es que este videoclip va a ir hasta la miración del otro lado Vídeo en vivo, comadre, ¿cómo videoclip? Ah, digo, va a ser un video en vivo ahora después, comadre Sí, porque todos los vamos a ver, comadre Saludos allá para el amigo Álvaro Aparicio Gracias por la invitación Para toda la familia Aparicio Ahí pues estamos en esa mañana Nos invitaron aquí en ese día En donde están echando un colado de esta loza Y por supuesto, aquí están los boteros Allá el maestro albañil Por allá uno ya se cayó, está tirado ahí arriba de la arena No sé a qué se debe Un poco débil, pero bueno, hay que vender también Sigan comiendo sopa marucha Así es de que vamos a cantarle ese tema Que se titula el albañil Para todos ustedes en esta mañana Allá para los maestros de la cuchara grande Allá arriba, allá para los dos Maestros que están medio embarejando Ahí para que no voltee, dice Salve pues, vamos, dice Ahí están los albañiles Aquí de la región mixteca Echándole ganas, trabajando de sol a sol Ya llegó la calentía Y aquí me quieren adorar No sé que soy un cualquiera Ni tampoco soy una lora Dicen que soy golondría Pero en mi bolsa no llora Hoy el bañil es muy cierto Pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantilero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de pelo Y chamarras de mezclilla Y no me la hagan de plento Porque también soy maría Me gusta tomar correto Con toda mi palomía Allá por los amigos Que lo ven desde la Unión Americana Saludos para todos De parte de su servidor Juan de Dios y Teclados En esta ocasión Allá por el señor Jorge Por allá más conocido Por el Gila En esa bonita mañana Ahora lo que vamos Es una música dice Que se encuentra por allá Con su hijo Y su hija por ahí Trabajante Comunidad de San Francisco ¡Ese! Por un amor no suspiro Ni él no lo pierdo en la cara Yo soy como el gallo tiro Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Te lo doy con alegría Para que nunca se olviden De la albañera algún día Aquí se paga el pastel Señores hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más nada Batele gato al barril Los bellas de la semana ¡Eh! ¡Eh! Y arriba los albañiles En esta vallada Y arriba los albañiles En esta vallada Ahora se puede poner en Sevita Por allá Saludos enormes Allá para toda la gente Que nos apoya por allá Con los videos Allá saludos enormes Para todos ustedes Amigos y amigas Vamos a que tengo más Sevita De este ladito Sí